Buenos días, estamos conectados con Lucía Durana, que es una de las personas que ha sido una colaboradora increíble en todos los temas que hemos realizado en las sesiones de Huasca. Además de que en los conversatorios fue una persona muy activa mientras pudimos hacer presencialmente. Lucía, buenos días. Muchas gracias Guillermo, buenos días. Sí señor. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. A ver te cuento de mí, a mí realmente los grupos tuyos hicieron una cosa absolutamente maravillosa porque me cambiaron totalmente el concepto de la vida, de el aprovechar el cada día, el agradecer cada día, el hacer conciencia del tiempo vivido y el tiempo que queda por vivir, importantísimo, y ese tiempo que queda por vivir, tratar de hacerlo dejando huella, siempre comenzando por las palabras, por las palabras, por la forma de transmitir lo que cada día uno puede transmitir con quien sea, con la empleada, con el jardinero, con los hijos, con los nietos, con los amigos, pero casualmente me sale del alma una felicidad infinita de estar viva y de estar bien y eso lo agradezco mucho, Guillermo. Qué maravilla porque adicionalmente a toda tu labor, porque hay que reconocer que tú podrías estar perfectamente retirada, pero sigues siendo activa, trabajando permanentemente con iniciativas, eso es un ejemplo para mucha gente. Pues mira, gracias a ti, porque yo llegué al grupo, yo tenía 75 años en ese momento y llegué al grupo, venía de Estados Unidos, yo tal vez te comenté esa historia en donde jugando trencito mexicano, un gran ejecutivo dijo que iba a hacer una empresa y hablaba de su empresa, a 5 años iba a hacer la empresa y en el momento dado yo le pregunté por qué a 5 años y no a 2 y me hizo una cosita así y me dijo porque 5 años se pasan como un tiro, entonces esa noche yo no pegué los ojos y dije yo tengo 75 años y yo me tengo que preparar para llegar a los 80 y cuando llegué a Bogotá, Ana María Castro me invitó a la primera reunión en Huasca contigo de vida sana, comida sana y a la salida de esa primera reunión yo me acerqué y te dije unos días después, te dije Guillermo me quiero retirar de trabajar y necesito como, yo soy muy activa, necesito como una labor social, necesito hacer algo con mi tiempo y tú me dijiste porque quieres dejar de trabajar, y le dije porque dentro de 5 años cumplo 80 y yo tengo que prepararme para la vejez, entonces tengo que cambiar todo lo que he hecho hasta ahora y prepararme para otra edad completamente diferente y tú me dijiste te gusta el trabajo, te gusta la gente, te gusta lo que haces, le dije me fascina, me levanto y tengo la ilusión de tener una actividad que además es productiva y que me hace sentir persona, me dijo no lo vayas a dejar, me dijiste tú, no lo dejes, la edad no es cronológica, la edad es mental y me cambiaste el chip totalmente otra vez, entonces yo dije bueno qué maravilla, voy a seguir a ver qué pasa, pero entonces como tenía que trabajar y tenía que estar bien, pues tengo que hacer gimnasia 3 veces por semana porque no me puedo quedar sentada demasiado tiempo y organicé mi tiempo, no solamente Guillermo para trabajar, sino que lo hice mucho más a conciencia el trabajo de ayudarle a la gente para empezar, si esto es lo que le conviene a la persona, si esta es la casa que quiere, si va a ser feliz ahí o no, está primero que ganarme una comisión, entonces ha sido absolutamente fantástico mi trabajo a partir de los 75 años y sigo trabajando, en este momento voy a cumplir 83 años y logré dos cosas más fantásticas, como pique me fascina la gente, hice unos grupos, uno de juegos, de juego de cartas, que se llama el buraco, somos siete, nos reunimos una vez a la semana, tú no te imaginas la delicia de la amistad, porque también hay que buscar amigos cuando uno tiene en cierta edad, para dejar a los hijos que no digan, yo saqué a mi mamá el sábado pasado, el sábado entrante te toca sacarla a ti, eso lo había oído y me pareció aterrador, entonces dije, los hijos son libres, los hijos tienen sus amigos, tienen sus planes, tienen sus hijos y yo tengo que tener mi vida propia para hacer que ellos sean felices y estén tranquilos porque la mamá está feliz, entonces eso fue una maravilla y acabo de comprar en este momento, nosotros teníamos un cinearte con Diego Rivera, Diego Rivera Concha, primo hermano de toda mi vida, muy hermano más que primo y teníamos un cinearte en su casa, y nos invitó la profesora de arte, de cinearte a su casa y dijo, Lucia, ¿por qué no sigues el cinearte de Diego? y llamé, y me mandó un técnico para que comprara un proyector, entonces era carísimo el proyector y llamé a mi hijo Guillermo y le dije, Guillermo, es el día sin IVA, ayúdame a comprar este proyector, pero dime cómo hago para poderlo comprar sin IVA, y me dijo, ya te llamo, y me llamó diez minutos después y me dijo, mira, ya te lo compré, metí dos tarjetazos, pero Guillermo, te estaba consultando el IVA, no que me lo compraras, y me dijo, no, tú me lo pagas, es que a tu edad, mamá, es importantísimo, no importa el IVA, no importa que tengas en este momento el aparato para que hagas tu cine en la casa, entonces me lo chuteó, y voy a hacer un cinearte que puede ser muy interesante, porque cada 15 días voy a hacer el de Diego, y digamos cada semana puedo hacer grupitos con gente amiga, que les llame la atención el tema de la película, y la película se analiza y es también de crecimiento, Guillermo, es ver cosas del mundo, a veces injustas, a veces con la última película que vimos, fue perfectamente espectacular sobre una cantera, una mina de carbón y el trabajo de los niños, entonces todo eso me sigue así, me ha unido con, con que estoy preparada en el momento en que me vaya, perfectamente preparada, que no quiero, como les dije a mis hijos, que me lloren, sino que me celebren la vida, porque fue una vida que me tienen que celebrar porque fue maravillosa, entonces eso es lo que te puedo contar, digamos, de mis crecimientos personales. Es muy emocionante lo que estás contando, porque me recuerda a mi mamá, mi mamá jugaba bridge, era súper apasionada y todas las tardes tenía su grupo de amigas con las que se reunía a jugar bridge, y el día que murió tenía las cartas en la mano. Qué belleza, sí, qué belleza. Ahora, no te imaginas los amigos tan maravillosos, porque, por ejemplo, una de mis grandes amigas en este momento tiene leucemia, acaba de salir de una operación muy fuerte, y entonces le dije, hagamos un paseo a tierra caliente, pero mejorate pronto, te voy a mandar el jovencito que nos hace a nosotros la clase de gimnasia, que es una belleza, que se llama Fabián, y te pones a hacer ejercicio y nos vamos el mes entrante, después de Semana Santa, una semanita para alguna parte, alquilimos una casa y nos vamos para tu recuperación. Entonces, hay una ayuda mutua de la edad, las circunstancias, los sufrimientos, los dolores, y todo eso que nos pasa cuando ya tenemos una incierta edad. Y es que tú tienes una historia muy bonita, porque has sobrevivido circunstancias que otras personas hubieran considerado, aquí con él se va, se me acabó la vida, y sin embargo tú has seguido, y has seguido con este ánimo y este empuje que nos estás mostrando ahorita. Sí, Guillermo, pero como te digo, para mí fue muy importante haber llegado a nuestro lindísimo grupo, porque cada persona de ese grupo también nos enseñó muchísimas cosas, y Catalina, por ejemplo, Catalina para mí es un ser absolutamente maravilloso, Ana María Castro, mejor dicho, cada una, si va uno nombrando el grupo, gente constante, gente queriendo siempre estar mejor, es decir, le hemos trabajado, y yo creo que la felicidad, Guillermo, está en la cabeza, todo lo podemos volver positivo, si queremos cambiar la moneda, hacer entendiendo cómo podemos gozarnos el atardecer, cómo podemos gozarnos el amanecer, cómo podemos gozarnos tener unas matas bonitas y quererlas y gocearlas, una caminada y estar caminando y estar viendo verde y si llueve tener cómo calentarse con una chimenea, mejor dicho, es que yo creo que la vida ha sido una bendición para mí, Guillermo, me veo muy agradecida contigo, muy agradecida porque tú nos has dado al grupo un impulso inmenso comenzando por tu ejemplo de vida, porque tú también hiciste un cambio maravilloso contigo mismo y eres sensacional. Sí, eso me lo has mencionado varias veces. Sí, eso ha sido así, porque pues mejor dicho, te abriste con la gente, contaste de tu cáncer, cambiaste por tu mismo deseo de mejorarte y estás dignamente, qué mejor ejemplo que ese. Eso sí, mil gracias. Gracias. Bueno, Lucía, yo creo que tenemos suficiente presentación para que la gente quiera leer tu relato posteriormente y poder aprender muchísimo de una persona con esa sabiduría que es la tuya. Ay, Guillermo, eres una belleza, muchas gracias y estoy dedicada a escribir todos los días un poquito para lograr la meta. Bueno. Gracias, gracias por este Zoom, qué rico haber hablado contigo y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo, que estés bien. Otro para ti, Guillermo. Un abrazo. ¡Gracias, no, 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 ¡Gracias!